Se acabó Se acabó Ya todo terminó No quiero más mentiras Si yo pudiera arrancarme el alma, la arrancaría Si yo pudiera borrarlo todo, lo borraría Si yo pudiera arrancarme el alma, la arrancaría Si yo pudiera borrar tus besos, los borraría Vete ya, todo esto terminó Ya a veces nuestro amor quedó solo cenizas Se acabó Todo esto se acabó Ya todo terminó No quiero más mentiras Si yo pudiera arrancarme el alma, la arrancaría Si yo pudiera borrarlo todo, lo borraría Si yo pudiera arrancarme el alma, la arrancaría Si yo pudiera borrar tus besos, los borraría Se acabó Se acabó Se acabó Se acabó La pasta de patraña Yo quiero decirte que lo nuestro terminó Se acabó Se acabó Se acabó Se acabó Se acabó Pásame palabra Se acabó Se acabó Ya todo terminó No quiero más mentiras Se acabó Se acabó Pásame palabra Se acabó Desde lo bello que hago en mi vida Yo a ti te quiero y tú a mí me olvidas Primero fui tu juguete Pero ya Se acabó Se acabó Te acabó Se acabó Pues solo tiene palabras Se acabó Por si acaso algún día vuelves No quiero, no quiero no quiero, no quiero ser tu juguete Se acabó Se acabó Pasa de palabras se acabó Me olvidé de tu amor Desde ya se acabó Si no pudiera borrarlo todo No borraría Se acabó Se acabó Si no pudiera borrarlo todo No borraría Se acabó Se acabó Si no pudiera borrarlo todo No borraría Ya basta de palabras se acabó No borraría Gracias por ver el video.